Jogito desde en medio que viene el tratón, atascado. Quita nieve, eh. Quita nieve por la cuesta del CACero, esto ya es lo máximo. Ahora, dígala para el otro lado, para el otro carril. No sé si por ahí ya está. No, pero este no se fía. Nosotros, nos deliciosos, me in viaje, amigo ya. Temos una forma de rica para la busita. .